Señor Ministro, no sé qué información oficia tiene el Gobierno y el Ministerio de Defensa sobre los combates entre los grupos de disidencias de los gobiernos. Bueno, que se han producido estos enfrentamientos entre las disidencias y los comandos de frontera, que personas de la población recogieron cadáveres, los trasladaron hacia el cementerio, que debe estar una comisión de fiscalía en el desplazamiento para adelantar las labores preliminares, que son 18 muertos en los enfrentamientos. En lo conocido no hay reporte de personas de la comunidad, aunque se ha producido un desplazamiento de algunas familias de las delicias. El ejército está en la zona, va avanzando hacia el lugar. No tengo reporte en este minuto de si ya se produjo el ingreso al lugar específico. Pero esa es la situación. ¿Y eso? ¿Por qué no hay los combates, ministro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están explicando todos los ilegales? Todos los combates que se han venido presentando entre diferentes organizaciones armadas ilegales en diferentes partes del país, tienen por propósito asegurar un control territorial. probablemente con miras también a la iniciación de los diálogos de paz, que entonces estén posicionándose en territorios para llegar de esa manera a las mesas. Ha habido una muy frecuente confrontación entre estas organizaciones por el control de rutas de narcotráfico, que es lo que está en el centro de esta confrontación que han venido sosteniendo desde hace ya varios meses. Ministro, ¿quiénes sobre los diálogos de la ley dos preguntas? La primera es, teniendo en cuenta que empiezan hoy oficialmente los diálogos en Venezuela, se va a dar la orden, digamos ya expresa, que se suspendan las operaciones contra ese grupo guerrillero, primero. Y lo segundo es que, ¿quiénes finalmente oficiales viajan a Venezuela retirados, pero quiénes estarían activos en la mesa? Retirados, estarían, están ya definidos y viajaron a Venezuela. El coronel Álvaro Matallana del Ejército y el almirante Orlando Romero también retirado. Particularmente el almirante Romero tuvo una importante gestión en todo el proceso de paz con las FARC. Ellos hacen parte de la comisión de negociación, pero habrá, son, como digo, militares retirados, pero se ha previsto la presencia de un oficial activo en calidad de observador. El oficial designado será, su nombre será comunicado seguramente en el transcurso de la mañana de hoy por la presidencia de la República o la oficina del alto comisionado. Y en cuanto a las operaciones, no hay ninguna orden de suspensión de operaciones. Todo lo que se vaya acordando en las mesas, pues ya será objeto también de decisión, pero no hay como de entrada una suspensión de ninguna clase de operaciones en el país. Ministro, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? No, hoy simplemente es el reconocimiento en las mesas, en la mesa de negociaciones. Entiendo que esta primera jornada o primera fase de negociaciones se debe extender por cerca de dos semanas, pero estaremos atentos y en la comunicación naturalmente de manera frecuente con el alto comisionado para la paz. Ministro, ¿qué es decir que entonces los diálogos o la negociación con el DNI se va a asociar bajo el mismo gobierno con las partes, es decir, negociaciones de libertad de guerra? Ese es un punto que seguramente será examinado en esta misma semana, durante esta misma semana, en las conversaciones. Ministro, ¿cuál será el rol de esa figura de observado que tendrá el militar activo que va a estar en la mesa? Bueno, pues va a estar atento al avance de las conversaciones. Estaría en un papel también de, digamos, intermediario en el conocimiento con el Comando General de las Fuerzas Militares. ¿Podría servir frente a necesidad, a requerimientos que hubiera de información por parte de la Comisión Negociadora, entonces, para la obtención ágil de información? Es eso, es como tener las fuerzas militares, tener a alguien en el espacio de las conversaciones que va enterándose de los temas, los avances, los desarrollos y también las necesidades que hubiera para el mejor avance de esas conversaciones. ¿Pero el ministro está en la mesa participación? No, es un observador. No, ministro, también es importante hablar de los recientes casos de militares que han sido capturados con armamento. ¿Y qué decir frente a eso? ¿Ustedes cómo van con las destinaciones? Por lo menos de los dos últimos casos, tal vez, de militares activos, capturados, el uno cuando ingresaba, los proveedores de Estados Unidos, el otro recientemente con dos fusiles. En ninguno de los casos se trata de armas de las fuerzas militares. Hay un control estricto en todas las unidades militares, es la disposición de hacer el conteo diario de manera que se pueda asegurar que no hay faltantes en material de guerra. Cuando se advierte algún faltante, se inicia de inmediato la investigación. Estos oficiales se encuentran separados de sus cargos, están en el proceso de investigación ya por cuenta de la Fiscalía. Es lo que tendría para decir sobre eso. Ministro, ¿cuál es la orden de la Fiscalía? 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 Si hay un encuentro de alguien que tiene orden de captura que no está suspendida, por lo tanto, esa orden de captura, pues habrá que capturarlo. Es decir, no hay suspensión de ninguna clase de operaciones, excepto respecto de quienes ya deben estar en Caracas, participan como negociadores y que tienen suspendida la orden de captura. ¿Cómo? No hay cese al juego. ¿No hay cese al juego? ¿No hay cese al juego? Pues la situación del Cauca sigue con tanta complejidad. Todas las violencias entrecruzadas, inclusive, desafortunadamente, de expresiones de violencias intercomunitarias, interétnicas. Ha sido de una atención muy cuidadosa de parte del Gobierno Nacional. Desafortunadamente, no ha sido posible aún como tener el control pleno de la situación. Estamos en el desarrollo de las actividades desde el Ministerio del Interior, fundamentalmente, pero también con acompañamiento de otros ministerios, tratando de incidir para que, por lo menos, las violencias entre comunidades se cesen absolutamente. Sin embargo, se presentan situaciones como estas que han ocurrido en los últimos días que desafortunadamente no se ha podido tener el control sobre esa situación. ¿Ministro, qué se sabe sobre este nuevo comando de fronteras? Se sabe que es un grupo que actúa fundamentalmente en el Putumayo, que se traslada, sale y entra al país, que tiene una capacidad ofensiva, como ha demostrado, que ha actuado de manera muy repetida contra la población. que, en cuanto a los diálogos de paz, había enviado inicialmente una comunicación expresando su voluntad, pero que los hechos en la práctica no han demostrado efectivamente esa voluntad. No sé recientemente qué nuevo acercamiento se haya producido con la oficina de la alto comisionada. ¿Ministro, la alcaldesa que ha hablado, que le ha hecho una propuesta sobre una policía exclusivamente solamente para Bogotá? ¿Se ha hablado del tema, un comando especial solamente para Bogotá de policía? No hemos hablado del tema. ¿No la han propuesto? No. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.